El pitón izquierdo, vamos a la pelude, ¡bien! Bueno, pues ahí lo tenemos, a Raúl Pobre, despacito, que se va, vamos a ver... ¡Fuerte a todos, señor! ¡Fuera! El pitón derecho, y es un niño. ¡Vamos a ver! ¡Pitón izquierdo, no! ¡Sí, señor! Ahí está, quieto, quieto, quieto. Y ahora sí, vamos allá, de la noche, todo por ahí. ¡Muy bien! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuertísimo! ¡Aplausos! ¡Fuerte! ¡Aplausos! Esa va a dar de parte del pitón derecho, pero... ¡Se nos tira, le doy a la mira! ¡Fuera! 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 ¡Si, el nerd está! ¡Fuera! 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 Si es imposible que este soñador lo haga, no se lo ha pensado, vamos a arriba... ¡Sobresiguiendo! ¡Y alquitándole! ¡Se divide! ¡Vamos allá, de la derecha! ¡Fuera! Paquito Murillo, vamos a ver, arriba El sistema que termina arrancando, vamos a ver Ahí se gira, torero, valiente Vamos a ver Tienes puntos, bien Vamos a la mano, es la bolsilla Vamos a la mano, es la bolsilla Y aquí, 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 aquí Y aquí, 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 aquí Y aquí, 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 aquí Muchísimas felicidades Ustedes, ahora hay buena, en la buena